Como parte de las acciones que contempla el Plan Sentinela, hoy autoridades de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor, el Ministerio de Energía y Minas y la Superintendencia de Administración Tributaria visitaron la Embasadora del Gastropigas con el fin de verificar la calidad del producto, peso exacto y los precios al público. En esta ocasión estamos en la planta Portillo, en la cual verificamos lo que es el llenado de los cilindros de gas, verificamos que los pesos sean los exactos, recordemos que existe el peso del cilindro vacío, a esto tenemos que agregarle también el peso del gas en sí que es lo que se le vende al consumidor. Verificamos también las medidas de seguridad como lo pudimos observar, la cual garantiza a todos los colaboradores de esta planta de que sí tienen las normas de seguridad vigentes. Así mismo, en conjunto con la SAT estamos verificando lo que son las facturas de importación, tenemos unos precios internacionales que tienen tendencia a la baja, esperamos que estos precios ya sean reflejados también al consumidor y vamos a sugerir unos precios para que se puedan implementar al consumidor. La libra de gas propano en el mercado nacional se cotiza en 4,92 quetzales, por consiguiente el cilindro de 25 libras vale 123 quetzales, el de 35 172.20 quetzales y el de 100 libras 492 quetzales.